hola a todos vamos a hacer esta lectura para el signo de acuario vamos a darte el mensaje de los ángeles de los arcángeles y el consejo pues bien sale la carta número 21 el mundo con el arcángel miguel y te dice un final muy feliz completar el círculo y desarrollo y comprensión espirituales consejo del arcángel miguel te dice intenciones cristalinas conoce exactamente lo que deseas con una fe inquebrantable vamos a ver qué te dice el universo solo un ascendente venus cómo se muestra en tu energía general pues bien las energías se marcan alta aquí dice que se marca comunicaciones dice que se marcan soluciones dentro de lo personal dice que te marcas también teniendo éxito dentro de emprendimientos un proyecto que quieras iniciar o algo que hayas hecho reciente también marca mucho lo que es situaciones de recuerdos o reconciliaciones directamente con personas del pasado también dice que debes de tener un poco de atención porque hay secretos guardados o personas con intenciones de traicionarte que tener cuidado con malas intenciones por parte de algunas personas contigo en el entorno social dentro de esto se marca lo que son situaciones de competición desafíos lucha directamente por parte de estas personas contigo vamos a mirar en el trabajo las personas que estén trabajando y las personas que no están trabajando cómo se marcan sus energías pues bien las energías en el trabajo se marcan alta se marcan ingresos se marca todo fluyendo para las personas que trabajan de manera autónoma se marcan oportunidades para las personas que están trabajando para una empresa dice que las energías se marcan alta se marcan ingresos lo único que se ve como una situación de mucha observación dentro del entorno como si hubieran personas observándote personas que no tienen trabajo dice que se marcan comunicaciones y contrataciones y dice que las contrataciones se marcan rápido es decir todo se ve fluyendo positivamente en la familia en el hogar en el amor vamos a ver cómo se marcan esas energías en aquí dice que dentro del hogar las energías se marcan alta dice que se ve alguna tristeza emocional hacia alguien dentro de la familia pero las energías se marcan alta ya que se marcan más ingresos dentro del hogar que puede venir por algún tipo de negociaciones o directamente algún tipo de herencia para las personas que están en una relación y dice que se marcan situaciones ocultas tanto donde pueden haber celos como también desconfianza y situaciones también de engaños es decir puede haber tanto sospechas como directamente algún tipo de engaño en cuanto a la salud las energías se marcan alta en algunos casos se ve una persona llevando algún tratamiento pero todo se ve fluyendo positivamente se marca una situación de mucho cansancio estrés físico necesitas descansar y esto va directamente para ti para los solteros que viene en el amor para los solteros que dice que las energías se marcan alta lo dice que tú te ves demasiado desconfiado demasiado desconfiada y esto marca barreras que se pueden poner en cualquier tipo de relación que quieras iniciar dice que debes de trabajar mucho esa parte si tienes situaciones que te comprometen emocionalmente como decepciones tristezas desconfianza o cualquier tipo de puntos que debas de trabajar trata de superarlo arreglarlo para que esto no te afecte en tu vida amorosa se marcan comunicaciones personas que se ve que ya están dentro de tu entorno personas que ya conoces y donde se marcan intenciones o sentimientos bonitos hacia ti pero marca mucho lo como te dije como esa barrera o donde pone como esa inseguridad donde la relación se mantiene estancada es decir que las cosas no están fluyendo como deberían por desconfianzas personales en otros casos la relación se marcan abiertas para personas que van a llegar a tu vida dice también que en otros casos se marca una relación de una persona que ya conoces donde se marca un encuentro esta persona está a distancia si hay algo que debas cuidarte dice que debes cuidar mucho la salud marca mucho tus órganos es decir tus órganos en general estómago hígado todo lo que tiene que ver con los intestinos marca mucho también lo que son los órganos sexuales marca mucho esta parte parte baja debes de tener atención con tu salud en otros casos se marca la circulación de la sangre y también donde marcan situaciones de cambio chismes habladuría discusiones conflictos habladurías que puedan venir con otras personas es decir hay que tener cuidado con eso también tener un poco de cuidado con los problemas legales o judiciales que pueden venir por provocaciones o situaciones de otras personas hacia ti pueden ser traiciones en algún tipo de trabajo o situaciones ilícitas que se puedan estar haciendo o que puedan utilizar en tu contra debes de tener un poco de atención y esto marca mucho para los hombres de acuario ok cuanto a las mujeres se marca también situaciones de chismes habladuría problemas de salud pero a los hombres marcan muchos problemas con la justicia ok vamos a mirar en el dinero la economía que se ve para ti dice que se marcan avance dentro de las negociaciones dentro de cualquier emprendimiento se marcan gastos situaciones de compromiso en sí se marca fluidez y dinero que vas a estar recibiendo para resolver situaciones a pesar de esto dice que se marcan oportunidades inicios pueden ser emprendimientos de algún tipo de negociación o algo que quieras hacer todo se ve fluyendo en cuanto al dinero ya las negociaciones ha sido tu lectura espero te sirva de mucho mil bendiciones y nos vemos en el próximo vídeo bye